Mira que lindo, quedó esa manguita endoscópica con los mismos resultados, buscando perder 50 libras sin internamiento, sin cirugía y sin incisiones. La manga endoscópica consiste, como ya pudieron ver, en una reducción del estómago a través del endoscopio, procedimiento ambulatorio para una pérdida de peso entre 45 a 70 libras. Alcanzar su peso ideal, sin cirugía, todo por la boca y recuperación, hoy se va para la casa. Tu cirugía fue muy bonita, ya yo hablé con tu pareja, con tu esposo, así que tranquilita ahí, ya lo que vamos a mostrar.